...si pueden producir cierta inseguridad jurídica. Como podemos observar, en Madrid existe un magistrado, Adolfo Carretero, que siempre solicita el desalojo de las viviendas cuando las viviendas son ocupadas por parte de personas que no tienen un título. Inclusive la Policía Nacional, en Villa de Vallecas, siempre que se encuentra una ocupación ilegal, procede al desalojo inmediato de la misma por parte de las personas que están ocupando el inmueble. Por lo tanto, más allá de que exista una reforma en el tipo penal, yo creo que hay que hacer una reforma profunda en la ley de enjuiciamiento criminal y dejar claro que siempre una ocupación ilegal tiene que producirse un desalojo inmediato si no se puede demostrar que están ocupando la vivienda con un título legal. Y como bien apuntaba el fiscal de Valencia, si existen situaciones de vulnerabilidad, si existen familias que están desamparadas, darles traslado a los servicios sociales para que reubiquen a estas familias que han procedido con la ocupación. Pero inmediatamente proteger a las víctimas, proceder a la entrega de su vivienda y de sus objetos y cuestiones que guardan con anhelo y con cariño, como refería la hija que ha perdido a su madre y el caso de Leganés que hacíais mención anteriormente. Le voy a pedir una precisión sobre algo que parece muy básico, pero no lo es. Si usted habla ocupación ilegal, ¿y qué quiere decir? Que cualquier ocupación en la que no tiene permiso el propietario. Imagino que a eso se refiere. Vamos a ver, aquí se abre mucho el debate, María, sobre allanamiento de morada o ocupación ilegal. Ya sabemos que el allanamiento requiere una flagrancia y ese es el problema en el que se encuentran las fuerzas y cuerpos de Ciudad del Estado para no proceder a desalojar inmediatamente un domicilio. Si se encuentra en que el mismo ha tenido lugar ya más allá de 48 horas, pues existe un debate a la hora de determinar si pueden proceder a detener a estos ocupados. Lo que anuncia el fiscal en Valencia es que toda ocupación va a procederse a su desalojo y a la detención de los mismos. Por lo tanto, más allá de determinar, y yo creo que esto es algo importante que tenemos que todos reflexionar, más allá de determinar que cualquier ocupación va a ser considerada, como anuncian algunos grupos políticos, como el Partido Popular, como un delito normal y no un delito leve, las medidas cautelares. Las medidas cautelares son fundamentales que tienen que incorporar el procedimiento y va a permitir a la policía, a los fiscales, a los jueves, devolver las viviendas en 24-48 horas a los legítimos titulares. De todas maneras, una precisión solo. Si esa instrucción de la Fiscalía de Valencia se generaliza, si se da esa orden, de todas maneras hay que esperar que el plazo termine, digamos, judicialmente. ¿Tendremos que seguir esperando a que una decisión de un juez le permita a la policía actuar esperando meses? ¿O esto todo se va a agilizar? Se agilizaría muchísimo, avanzaríamos un montón, porque el problema aquí es que los policías, los policías locales de la Guardia Civil, cuando van a hacer un desalojo, se pueden encontrar, como decía Carlos Cuesta, que el Ocupa está protegido por la ley. Porque si la policía procede a un desalojo de una ocupación, de un allanamiento que no es flagrante, el pobre policía se puede encontrar con una denuncia del Ocupa por detención ilegal. Por lo tanto, si es la Fiscalía, nuestras instituciones, nuestro Estado, el que va a proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, va a agilizar bastante estos desalojos, llamémoslos express, y estoy convencido que se va a mejorar bastante el problema de la ocupación ilegal en España. Pues yo creo que quizás en las próximas semanas pueden ir las cosas por ahí, según lo que dijo la Fiscal General. Estaremos en contacto. Muchas gracias por explicárnoslo tan clarito esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Hasta mañana. Te había dejado, Esther, pendiente de... No, 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 no.